Sueña que sueña al pibe que las puertas se le abren para ir a jugar Sueña que sueña al pibe que la vida le regala no tener que laburar Sueña que sueña y juega juega que solo sueña que son mentiras sus callos y generosas las vidrieras que se cansa de mirar que se cansa de mirar Música Y va soñando el adulto que más allá del tumulto es amable la ciudad Sueña que sueña el viejo que sus hijos y sus nietos no lo van a abandonar Música La vida no es solo un juego que los señores del miedo al final no triunfarán Al final no triunfarán Música Y yo soñé como el pibe que mi guitarra volaba se pintaba de colores y que flores le brotaban que la gente me aclamaba con el fondo de asadito mis sueños eran chiquitos de acordeón y llámame me soñé cantando carito en la plaza de un pueblito mas nunca me imaginé poder cantarlo con él cantarlo con él Música Música Música